Buenas tardes, bienvenidos al decimotercer coloquio arreolino que siempre hemos realizado desde la Casa Taller Juan José Arreola en Zapotlán el Grande y que en esta ocasión por la situación de la pandemia realizamos de manera virtual. En esta edición estaremos revisando la figura de Juan José Arreola como tallerista. El programa completo se puede consultar en las redes oficiales de la Secretaría de Cultura de Jalisco. Para el protocolo inaugural nos acompaña Juan Manuel Figueroa, jefe de gabinete de Zapotlán el Grande, Orso Arreola, coordinador de la Casa Taller Juan José Arreola, Jorge Ortega, quien es nuestro moderador de la conferencia magistral y por supuesto la maestra Elsa Cross, quien impartirá esta conferencia en Mester de Arreolería. Les cedo la palabra a Juan Manuel Figueroa. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Al contrario, es un gusto poderlo saludar de manera virtual. Y bueno, esta mañana es especial para Zapotlán porque hace un mes quizás pensábamos que iba a ser muy complicado que pudiéramos llevar a cabo este coloquio arreolino. Y hoy, pues, estamos muy contentos de que aprovechando la tecnología podamos estar aquí reunidos esta mañana. Nuestro presidente Pepe Guerrero no pudo, le hubiera gustado estar aquí en esta presentación. Les mando saludos a todos. Y bueno, comentarles que en Zapotlán, en los últimos cinco años, creo que ha habido un cambio importante en el asunto del rumbo cultural. La sensibilidad que ha mostrado el gobierno para desarrollar estos temas ha sido manifiesta, hemos crecido de manera importante. A mí me tocó ser regidor desde el año 2015 en la presidir la Comisión de Cultura y después fui nombrado Coordinador General de Cultura en esta nueva administración. Y me ha tocado encabezar los trabajos de todo este proyecto cultural que se desarrolla en Zapotlán. Una gran escuela de música, un excelente espacio cultural nuevo que será el Centro para la Cultura y las Artes José Rolón. Entonces estamos creciendo los espacios culturales y era muy importante que este año pudiéramos llevar a cabo el coloquio arreolino. Agradecerle desde aquí a la Secretaría de Cultura del Estado, a nuestra secretaria Giovanna Haspersen, el que aún en estas circunstancias tan complejas haya decidido sacar adelante este tema y nos haya apoyado con recursos para poderlo efectuar. Y pues me siento muy contento de poder compartir esta mañana con Elsa Cross, con Jorge esta transmisión y espero que a expensas de que no estamos todos juntos este día como años anteriores, solíamos estarlos en esta Casa Centro Juan José Rolón, pues hoy de manera virtual podamos inclusive aspirar a llegar a muchas más personas. Así que pues muchas gracias por la invitación y espero que sean exitosos todos estos trabajos. Sin duda lo serán. Gracias. Juan Manuel, muchísimas gracias. Y le hacemos la palabra al maestro Orso Arreola, coordinador de la Casa Taller. Muy buenos días, tardes, bienvenidos todas y todos. Es una inmensa alegría estar celebrando este decimotercer coloquio arreolino de Zapotlán el Grande. Estamos en la Casa Taller Literario Juan José Arreola. Esta casa fue diseñada y construida por Juan José Arreola. En ella su espíritu sigue vivo y su obra se preserva y difunde. Es una casa que el gobierno de Jalisco ha puesto al servicio de las letras de México a través de la Secretaría de Cultura a cargo de Giovanna Jaspersen, a quien le mandamos un cordial saludo. Yo quisiera, con el motivo de que este coloquio está dedicado a la labor que realizó Juan José Arreola en diversos talleres que fundó a través de su vida, hablar precisamente de esa labor fundacional para mí de la literatura mexicana de mediados del siglo XX. De hecho, Ciudad Guzmán se ha caracterizado por una tradición cultural en el sur de Jalisco que ha destacado a nivel nacional. Hay que recordar que aquí hemos tenido grandes personajes de la cultura mexicana, como el pintor José Clemente Orozco, sobre quien, por cierto, Arreola escribió un hermoso poema. Tenemos también a compositores de música, en este caso, el maestro José Rolón, que estuvo en Europa a principios del siglo XX, a la famosísima poeta compositora Consuelito Velázquez, autora de Bésame Mucho, y a otros personajes, como mi querido amigo Rubén Fuentes, compositor de notables canciones en la historia de la música de México del siglo XX. Me gusta recordar muy brevemente que conocía a Elsa Cross en la casa que teníamos en la calle de Río de la Plata 8, Departamento 3, Colonia Cuauhtémoc, a unas cuantas calles del Paseo de la Reforma. La primera vez que vi a Elsa Cross fue hacia 1963. Esto es importante porque ella participa del taller literario más difundido y conocido, en el que asistieron 50 escritores que acompañaron a Elsa Cross, como su amiga Elba Macías, como nuestro querido y recordado José Carlos Becerra, y tantos otros escritores como José Agustín, que estuvo muy cerca de Elsa, como, por ejemplo, Hugo Hiddiart. Esta época a la que me refiero es 1963, 64, 65. Como resultado de ese taller se editaba mensualmente, o por lo menos así, se quería la revista Mester. Y en esta revista es notable porque participaron toda una generación que podemos mencionar rápidamente. Elba Macías, Jorge Arturo Ojeda, Alejandro Aura, Gerardo de la Torre, Jorge Ayala Blanco, Hugo Hiddiart, José Carlos Becerra, Guillermo Fernández, Juan Tobar y Martín Hernández. Quiero decirles que este taller da origen a otros talleres muy importantes fundados por Juan José Arreola. Algún día haremos el estudio para completar esa parte de la vida del escritor, porque él como editor, y con eso cierro, todo el trabajo editorial de Arreola está íntimamente ligado a la creación literaria. Y esto quiere decir que era un editor comprometido, y en ese sentido trabajaba en vivo con cada uno de los escritores en su casa, en los talleres literarios, que hubo varios en México y que dieron origen hasta el día de hoy a un movimiento de creación literaria que podemos decir que se abrió actualmente ya por todo el país. Entonces, pues me despido de Elsa por el momento, y le recuerdo ese bello poema de Bomarzo, porque ella estuvo en el castillo de Orso Orsini y de Pierre Francesc Corsini, que retrató notablemente Manuel Mujica Lainez. Pero todo este mundo, a través de la lectura de Manuel Mujica Lainez y de su viaje al castillo de Bomarzo, que está cercano a Roma, Elsa escribió uno de sus más grandes poetas. Bienvenidos todos. Iniciamos. Orso, muchas gracias. Le cedo la palabra a Jorge y, bueno, les doy la bienvenida. Maestra Jorge, pues adelante. Buen día a todos los cibernautas y un saludo con gratitud para Juan Figueroa y el maestro Porce Reola por la recepción y la apertura de este décimo tercer coloquio a Riolino. Sin mayor preámbulo, paso a presentar a la maestra Elsa Cross, quien nos compartirá en unos minutos una lectura del texto Mester de Arreolería. La maestra Elsa Cross ha publicado numerosos libros en México y otros países. A su poesía completa, publicada en el Fondo de Cultura Económica, se han sumado otros títulos como Atrapasueños, de 2014, Insomnio, de 2016, Nepantla, de 2019, y Libro de Horas, de 2020. En la última década, obtuvo, entre otros, el premio Roger Quelloa. En París, en 2010, la medalla de Bellas Artes, en México, en 2012, el premio Poestate, en Lugano, Suiza, en 2015, el Premio Nacional de Artes y Literatura, en México, en 2016, que constituye la máxima distinción literaria otorgada en México. Y, desde luego, el premio Iberoamericano, Ramón López Velarde, en 2019. La maestra Elsa Kroos es, además, doctora en filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México, donde es profesora titular de filosofía de la religión. Ha publicado, también, varios libros de ensayo y de traducción de poesía. Y, pues, yo quisiera añadir que es, nuevamente, un honor reencontrarme con la maestra Elsa Kroos en torno a un escritor fundamental de México que ambos admiramos, que es, justamente, el maestro Juan José Arreola. Así que, sin más, Elsa, por favor, adelante. Muchas gracias. Buenos días a todos. Y, realmente, el honor es, para mí, estoy muy contenta y agradezco mucho la invitación para participar en esta sesión. En diciembre pasado, tuve el gusto de encontrar a Orso, después de muchísimo tiempo, en la Feria del Libro de Guadalajara. Y me mencionó este encuentro a Riolino, o a Riolesco, y yo temía que no pudiera llevarse a cabo justo por la pandemia. Entonces, fue una sorpresa muy grata que podamos vernos, comunicarnos, que se haya podido llevar adelante. Yo voy a dar lectura a un texto que está ya publicado, pero creo que no habría podido escribir otra cosa que describiera mejor lo que fue mi experiencia, lo que son mis recuerdos del taller en esta época que señalaba Orso. Y le doy lectura. Un día tuve que asistir a una lectura de cuento en el Instituto Nacional de la Juventud Mexicana. La sede se encontraba en la calle de Lerma, en la colonia Cuauhtémoc. Recuerdo que yo no tenía ningún interés en ir y en efecto los cuentos del autor invitado, amigo de mi novio, no me resultaron de interés. Lo que pareció muy bien fue conocer a los participantes del grupo que se llamaba Cafés Literarios de la Juventud. Organizaban lecturas, conferencias y sesiones de taller. Esto era en septiembre de 1963. Yo tenía 17 años y estaba todavía en una escuela de monjas donde Elba Macías y yo habíamos sido compañeras. Ella se había ido a Pekín cuatro meses atrás y yo le extrañaba mucho pues además de ser muy buena amiga era mi única amistad literaria. De hecho, lo primero de poesía nueva que conocí fueron sus poemas. Yo escribía con rima la poesía que había llegado a conocer a través del repertorio que había en la casa. empezaba con Homero pero se detenía en Díaz Mirón o González Martínez cuando mucho. Yo no pensaba siquiera dedicarme a escribir. Mi intención era estudiar ciencias políticas y aplicarme a una militancia activa pues me disgustaba profundamente la situación del país. El día que asistí a esa lectura no tenía idea de la forma en que iban a cambiar toda mi vida y mis proyectos. Me interesó tanto ver un grupo de jóvenes dedicados a la escritura que me impulsó a hacer algo también. Recuerdo que de inmediato escribí un texto que llevé a la siguiente reunión. Era una prosa que se llamaba La niña del paseo. Lo leí en un café que estaba en Villarongín a la vuelta del instituto donde a veces tenían lugar las sesiones. El texto les gustó a los compañeros y se publicó en el número siguiente de una hoja que sacaba el grupo llamada Búsqueda. Los integrantes de este grupo eran José Agustín, Alejandro Aura, Andrés González Pagés, Javier Molina Chiapaneco, Gerardo de la Torre, René Avilés Favila, Jorge Arturo Ojeda, Leopoldo Ayalo y otras personas, entre ellos César H. Espinosa, quien era promotor del grupo y la revista por parte del instituto, firmada como Horacio Cubano. Todos ellos participaban en el taller de Juan José Arriola y me invitaron a asistir. Me parecía increíble que pudiéramos aprender directamente de un gran escritor como era Arriola. Tenía muchas virtudes de maestro, un oído extraordinario para el lenguaje, mucha intuición, perspicacia, una cultura literaria muy vasta y refinada, respeto hacia los trabajos de los participantes en el taller y una total antipatía por las preceptivas y las teorías literarias que, decía, eran para los ensayistas y los críticos. Algo que Arriola infundía en todos era el amor por el lenguaje. Nos ayudaba a desarrollar una percepción para el ritmo y el sonido, para captar la cristalización verbal precisa de una imagen o una idea y a partir de lo que aportaba cada quien se iban trabajando sus materiales hasta lograr la mayor perfección posible. El trabajo de los textos era una cuestión verdaderamente artesanal. Arriola decía que para llegar a ser un artista había que empezar por ser un buen artesano y en realidad muy medievalmente no éramos más que aprendices en un gremio. De ahí vino su idea de llamar Mester a la revista que el taller empezó a publicar en enero de 1964 bajo su supervisión y les muestro otra vez un ejemplar. Este es del número dos y podrán ver la viñeta que es preciosa. Era realmente muy elegante la revista y esta viñeta pues es una escriba medieval que iba mucho pues con la idea de este taller artesanario. Entre las notas críticas que aparecieron de inmediato quien dijo que no se trataba de ningún Mester de clarecía ni de juglaría sino de arreolería no andaba tan desencaminado pues muchos de los participantes teníamos un fuerte impulso consciente o inconsciente de imitar los textos del maestro tanto en el estilo de las prosas de confabulario como en los ágiles relatos de la feria. De cualquier manera los trabajos realizados en el taller fueron un gran ejercicio. Arreola enseñaba a sentir el lenguaje no sólo en la posibilidad de su belleza sonora sino en la eficacia y la economía de la expresión y tenía además un gran sentido del ritmo narrativo y además habiendo sido actor cuando se veía una obra de teatro no sólo podía orientar sobre el texto sino sobre aspectos escénicos. De modo que era un taller de todo poesía cuento novela fábula teatro y un género que proliferó partiendo de la influencia del propio Arreola y que se llamaba nada más texto. los textos podían ser cualquier cosa a veces eran poemas en prosa a veces pequeñas narraciones sin una estructura muy hecha todo lo que se presentaba en las sesiones incluidos los textos era leído y comentado por el propio Arreola su lectura era tan buena que a veces resultaba incluso engañosa pues textos que no hubieran tenido aparentemente mayores méritos en su voz se convertían en una cadencia fluida y llena de musicalidad las sesiones del taller tuvieron lugar durante un tiempo en la casa de Arreola que estaba como nos decía Orso en la calle de Río de la Plata tenía una estancia amplia sin muebles de sala ni de comedor ocupada por una mesa de ping pong y algunas mesas para ajedrez pero con suficientes sillas para todos tiempo después las sesiones se trasladaron a un auditorio de algo llamado OPC en la avenida Juárez en un piso alto con la desventaja de que era necesario tomar un elevador lo cual atormentaba mucho al maestro que a veces padecía de claustrofobia nos ponían todos en jaque recuerdo que una vez nos hizo bajar por las escaleras a todo su grupo de estudiantes en la UNAM desde el octavo piso de la torre de humanidades los integrantes del taller éramos muy heterogéneos y más lo eran los materiales que producíamos llegaban personas que salían en su oficina para asistir al taller con total seriedad y dedicación y de traje y corbata había estudiantes de las carreras más diversas desde matemáticas hasta ciencias políticas y dos o tres de preparatoria yo entre ellos y asistían también personas que me parecían bastante mayores había lo que todavía se llamaba bohemios gente que se dedicaba a otras artes y que querían enriquecer con lo que aprendieran en el taller sus formas de expresión había militantes de diversos partidos y uno que otro sospechoso de quien llegaba a pensarse si sería un agente secreto iban parejas de novios y de esposos para mi desmayo cuando vi a José Agustín y Margarita por primera vez pensé ¿quiénes son estos niños? no tenía idea de que estaban casados y menos aún de que era el segundo matrimonio de José Agustín que tenía 19 años y parecía de 16 Raúl Pineda un poeta pintor él y Redento como firmaba sus cuadros escribía algunos versos velardianos sobre la Candelaria de los Patos como el agua niña nada en el frío de la madrugada por los que Arriola tenía predilección Jorge Arturo Ojeda presentaba sonetos que irritaban a la vanguardia del taller pues había también experimentación como podía verse en los textos de Luis Shane matemático y en los de Carlos Santana un texto de Santana decía metamorfosis eso era todo el texto y quién puede decir que no es una historia o un poema completo o presentaba poemas visuales una línea vertical descendiendo sobre el vértice formado por dos líneas transversales a cuyos lados se leía música de Brahms la línea descendente al unirse con las otras dos era un pájaro que se estrella contra el pavimento Alejandro Aure llevaba poemas de ritmos amplios y de gran impulso en los que Monsiváis detectó influencias de las traducciones de Mayakovsky pero yo siento que eran una expresión propia de él y que esos trabajos se sostienen todavía al lado de sus mejores poemas se presentaban también en el taller poemas en prosa poemas telúricos poemas malditos poemas exquisitos junto a los sonetos Jorge Arturo Ojeda escribió una divertida serie de cuentos satíricos sobre un personaje llamado Don Archivaldo que provocó el fin de la amistad de Arreola con un amigo suyo llamado Archivaldo precisamente quien nunca pudo creer que unas posibles referencias que había en los textos a manías y peculiaridades suyas bastante privadas fueran una pura coincidencia y en verdad lo eran pues Jorge Arturo ni siquiera sabía de la existencia de ese señor además de la tumba no era que estaba ya escrita y se revisaba en el taller José Agustín produjo entre otras cosas dos cuentos memorables los negocios del señor Gilberto que aquí sí relataban los enredos amorosos y políticos de un personaje real a la sazón en de Cumberri y causó un pequeño escándalo y una famosa fábula franciscana donde el lobo de Gubio no devora a San Francisco por la bondad del santo que lo hubiera amanzado sino porque lo ve tan flaco que le resulta muy poco apetitoso Rafael Rodríguez Castañeda narraba en un cuento como alguien se había robado la revolución y Andrés González Pagés hacía hablar a un niño que decía todas las tardes viene mi madrina a hablar con un carajo y pasaba el resto del cuento tratando de adivinar qué cosa sería ese carajo con el cual según oía decir a su padre siempre llegaba la madrina de un cuento de Eduardo Rodríguez Solís San Simón de los Magueyes se hizo después una película en que Alejandro Aura hacía el papel de sacristán y Carlos Bracho que ocasionalmente llegaba al taller el de la estatua de San Simón entre algunos otros de los participantes del taller que recuerdo que recuerdo en esa época además de los mencionados están Federico Campbell René Avilés Favila Gerardo de la Torre Víctor Villela Arturo Guzmán Leopoldo Ayala Lázaro Moussaghi Roberto Dávila Roberto Páramo Antonio Real y Miguel Ángel Flores que era de los más jóvenes Flores participaba como convidado de piedra pues aunque siempre estaba muy atento nunca se atrevió a leer ningún texto había también visitantes ocasionales entre ellos recuerdo haber visto algunas veces al inolvidable José Carlos de Serra a Homero Arígis a Vicente Leñero Juan Tobar Hugo Iriart Carmen Galindo y Tita Valencia Elba Macías mandaba sus textos desde Moscú donde estaba ya entonces con su esposo Heraclio Cepeda yo presentaba los poemas de Elba en las sesiones y luego le refería por carta los comentarios que habían recibido algunos de sus textos se publicaron en la revista El taller de Mester abarcó de 1963 a 66 aproximadamente fue una etapa definida pues el maestro Arreola impartió otros talleres antes y después de Mester e hizo también otras publicaciones como las series de los cuadernos del unicornio y los presentes anteriores a Mester y que ojalá algún día se reeditaran pues contienen primeros textos de muchos escritores que llegaron a ser después figuras importantes Mester fue también un editorial aunque solo se publicaron dos o tres libros bajo su sello hasta donde sé el taller de Arreola fue el primero que hubo aquí en México y aún en la época de Mester era el único aparte del trabajo de taller que se realizaba ya desde varios años atrás en el centro mexicano de escritores del cual Arreola había sido becario junto con Rulfo en los años 50 los dos fueron después asesores del propio centro que era la única institución que en esos años otorgaba becas para escritores cuando veo las trayectorias los estilos los intereses tan distintos que ha habido entre todos los miembros del taller me doy cuenta hasta qué punto fue buena la enseñanza de Arreola no imponía técnicas no se inscribía dentro de ninguna corriente y el taller ni siquiera estaba condicionado por las preferencias literarias o estilísticas del maestro recuerdo por ejemplo que no le gustaba para nada la tumba de José Agustín que aunque estaba ya escrita se leía y revisaba en las sesiones del taller siempre decía que era una atrocidad no obstante le dio a Agustín los recursos que pudo para volver más eficaz su uso del lenguaje y del ritmo narrativo un mal maestro tal vez lo habría querido cambiar pero Arreola respetaba las inclinaciones los alcances y el talento de cada quien la gran diversidad de todos nosotros como escritores es la mejor constancia de la eficacia del taller y el mejor homenaje a Arreola como maestro pues quiere decir que tuvo el tino magnífico de entender a cada uno y de orientarlo en la dirección precisa en esa época no se hablaba de escritura sino simplemente de literatura la ventaja era que esto nos ahorraba una serie de rollos y de pedanterías a nadie le angustiaba el hecho de la escritura ni la página en blanco ni nadie se planteaba si estaba partiendo de un grado cero o de qué cosa se escribía por amor a un oficio por amor al lenguaje y a fin de cuentas a la literatura que era para nosotros un hecho vital siempre he agradecido que Arriola procediera por intuición y talento por sabiduría literaria por genialidad por capacidad de improvisación y que nunca hubiera tenido que ver con ninguna academia en esta y otras cosas uno es feliz por no saber geometría como exigía la academia platónica y quedarse afuera sin fórmulas ni clasificaciones ni erudiciones siento que esto ha quedado en todos como un legado del taller independientemente de lo que hayamos podido escribir cada uno o de la forma en que nuestro trabajo trascendiera o se haya dado a conocer que son cosas sobre las que uno tiene muy poco control me parece que en todos estarán siempre esas sesiones brillantes divertidas que eran en sí mismas y por varias razones las manifestaciones del puro amor al arte uno de los discípulos del Baal Shem Toh que fundó o restauró la tradición espiritual jasídica dentro del judaísmo decía que él no aprendía las enseñanzas del Baal Shem oyendo sus discursos sino viendo cómo se amarraba las agujetas de los zapatos de un modo parecido siento que muchos de nosotros aprendimos literatura no oyendo a Riola comentar nuestros textos o hablarnos de Rilke o de Claude sino conversando sobre cualquier cosa incluso sobre fútbol en medio de una partida de ajedrez o de ping pong o mientras ponía él mismo un piso de parquet en su departamento su lenguaje perdón su relación con el lenguaje no existía solo cuando se sentaba a escribir cosa muy poco frecuente sino que era constante su extrema sensibilidad lo hacía contagiar su deleite su zozobra su temor casi supersticioso ante determinadas palabras como si fueran conjuros las palabras lo tocaban a veces como un rayo dejando en torno una fulguración como cuando hablaba por ejemplo de la palabra nostalgia o de la palabra angustia uno de los más gratos recuerdos es el respeto y la generosidad que Arreola como dije ya siempre tuvo hacia todos aún hacia los que éramos menos brillantes y también la paciencia pues además de las sesiones del taller que nunca fueron elitistas contra lo que han pensado algunas personas tenían la disponibilidad para trabajar sustantivamente en manuscritos de escritores que ya eran o empezaban entonces a ser famosos y no asistían al taller en lo que a mí respecta escribí muy poco en aquella época poco y malo todavía no definía mi camino en cuanto a la escritura tardé unos 5 o 6 años en darme cuenta y aceptar que mi camino era la poesía y fue bastante ganancia dados mis intereses más profundos que vine a descubrir después haber estudiado filosofía en lugar de ciencias políticas la carrera de letras por cierto no me interesaba muchas de las lecturas que Arreola nos sugería hacer en aquella época como Rilke fueron quizás más ricas que cualquier formación académica ¿cuál fue el valor de ese taller? yo creo que puede haber sido muy distinto para cada quien en mi caso fue decisivo pues me hizo definir mi vocación como escritora y percibir de un modo muy directo qué era lo que tenía que buscar y en dónde y aunque me ayudó a encontrar el camino literario aún me resulta difícil encontrar palabras con las cuales agradecer en estos días el maestro Arreola habría cumplido 102 años y los alumnos que estuvimos en su taller alrededor de 1964 que es la época del taller que he descrito somos ya un montón de viejitos yo que era de los menores tengo 74 años así que calculen y ya hemos empezado a desfilar quiero aquí recordar con afecto especial a Federico Campbell Alejandro Agua Leopoldo Ayala Miguel Ángel Flores y Olivia de la Torre esposa de Andrés González Paqués que son de quienes tengo noticia todos ellos han partido y la gran pregunta es si se habrán encontrado por allá con el maestro Arreola si es así ojalá pudieran llevarle nuestra gratitud y nuestros saludos muchas gracias muchas gracias Elsa por este emotivo y valioso testimonio de tu paso por el taller de Juan José Reola y también por esta noticia de tus inicios como escritora yo creo que hay un punto de confluencia en ambas versiones de esa experiencia que de alguna manera pues no solamente reitera las consabidas virtudes de Juan José Arreola como tallerista sino que también nos ofrece tu texto un paisaje sobre los primeros pasos de una generación tan valiosa tanto de poetas como de narradores tomando en cuenta los nombres que has mencionado Federico Campbell Alejandro Aura José Agustín René Avila Esfavila entre otros y desde luego Elba Macías yo quisiera empezar citando algunos pasajes de tu de tu texto por utilizar esa palabra que por cierto utilizaba Juan José Arreola para que pudieras igual a partir de una pregunta ahondar brevemente al respecto nos dices que tu intención era originalmente estudiar ciencias políticas y aplicarte a una militancia activa dado que te disgustaba profundamente la situación del país esto antes del año del 68 ¿cuál era la situación del país en ese momento antes del 68 vaya esa situación que te disgustaba de México la misma que ahorita no ha cambiado esto y la verdad dudo que vaya a cambiar mucho es la misma exacto los problemas atávicos de este país por otro lado nos dices que Arreola decía que para llegar a ser un artista había que empezar por ser un buen artesano yo quería preguntarte aquí de cara a quienes nos escuchan en función de esta afirmación qué tanto trabajas tus poemas cuál será tu proceso de creación y si siga habiendo en ese proceso algo de las lecciones de Juan José Arreola en suma te preguntaría pues qué tan vigente sigue siendo para ti su magisterio totalmente vigente y trabajo como loca cada poema cada cosa te pongo un ejemplo de un libro que se llama Ultramar el borrador del libro salió en tres semanas y lo trabajé casi cuatro años sí sí mucho porque pues hasta que no me suena bien hasta que no hay nada que moleste no doy por terminado claro el libro poema el libro lo que sea sí es curioso esto que mencionas de que no te suene bien porque también nos refieres que los textos para Juan José Rola los que se revisaban en su taller siempre en su voz tenían una cadencia fluida llena de musicalidad Octavio Paz citaba un testimonio de de Bío Casares o una confesión de Bío Casares según la cual tanto él y hoy Casares como como Borges sometían a prueba la calidad de un párrafo intentando leerlo en voz alta como lo leía como lo hubiera leído don Alfonso Reyes yo quería preguntarte qué tan importante es para ti por ejemplo en tu proceso de creación la lectura en voz alta lees a veces en voz alta tus poemas antes de publicarlos antes de recogerlos en un libro sí 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 los leo en voz alta ahí ahí oigo veo uno pues muchas cosas se ven desde otro ángulo sí es la prueba de fuego hay algo de esto que me interesa y es la posibilidad que da de que la poesía al menos recupere ese carácter de oralidad que fue que estuvo en sus orígenes era algo que que era si en un principio los poemas eran para ser cantados como todavía hasta la edad media toda la poesía de los trovadores o las canciones de gesta se cantaban uno quizá no va a cantar nada a estas alturas pero tiene que que sonar bien era lo que decía Sra Paunke un aspecto importantísimo de la poesía era lo que él llamaba melopea toda la la parte musical toda la cadencia el ritmo que eran cosas que el maestro de Riola tenía muy presentes y nos traía fritos todo el tiempo de que no dejáramos tantas cacofonías en un texto que no fuera haba 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 o cualquier así primas cacofonías este sonidos repetidos y molestos y hay que leer cualquiera de los textos de él en voz alta que él tiene una grabación extraordinaria en voz viva de México para entender su sensibilidad respecto a ese aspecto sonoro de la pues de la literatura poesía prosa o lo que sea y la razón perdón que insisto la razón de esto es que vuelve más eficaz el texto cuando empieza cuando es muy pobre sonoramente cuando se repite mucho empieza a producir aburrimiento porque uno aunque no se dé cuenta siente que es una cosa predecible que ahorita viene otra repetición no solo sonora sino conceptual también entonces creo que sí es importante todo también lo conceptual claro pero entonces seguiste cultivando esa prueba de fuego de la madurez de un poema que es su lectura en voz alta mencionas también que esporádicamente desaparecía por ahí por el taller Juan José Arreola perdón José Carlos Becerra hubo algún trato con José Carlos Becerra tú como lo lo percibías porque en esa época en 1964 65 Becerra era también un poeta en ciernes se acercaba también a compartir sus poemas o simplemente llegaba a dialogar a conversar con los amigos posiblemente alguna vez yo lo recuerdo un par de veces en el taller nada más y aunque él estudiaba arquitectura tomaba clases en la facultad de filosofía yo entré en 64 a filosofía y lo veía también ahí estaba muy activo escribiendo sí Orso quiere decir algo sí José Carlos Becerra visitó el taller en varias ocasiones inclusive publica la los primeros versos de su libro Oscura Palabra está publicado en la revista Mester y además de hecho salió una plaqueta preciosa de ese hermoso poema entonces yo lo conocí y lo traté mucho puesto que asistí a todos los talleres en general y no solo el de Mester sino otros que hubo en la Ciudad de México entonces José Carlos Becerra era verdaderamente encantador y desgraciadamente muere muy joven en Brindis Italia a la edad de 33 años pero siempre era un hombre muy jovial muy cordial y vivió en la calle donde también nosotros vivíamos un tiempo Río Guadalquivir justamente a cuadra y media de nosotros ahí vivía José Carlos entonces de hecho era una de las presencias más notables por ahí llegaba a veces Carlos Monsiváez por ahí llegó muchas veces Carlos Montemayor la la nómina es impresionante estamos hablando de más de 50 escritores perdón por la acotación no muy bien muchas gracias Orso por ahí también nos comparte Celsa que Arreola no imponía técnicas y no se inscribía dentro de ninguna corriente y que el taller no estaba condicionado por las preferencias literarias o estilísticas de él yo te preguntaría cuáles eran tus intereses en aquella época antes de tu primer viaje a la India en 1978 uy es un lapso grande para mí así casi con muchas etapas yo durante mucho tiempo creí que escribir narrativa aunque en el taller lo que presenté fueron algunos poemas que se publicaron incluso en Mester y poemas en prosa me costaba muchísimo trabajo escribir un poema entonces yo pensaba que no estaba hecha para eso y trataba de escribir cuentos que nunca llegaron prácticamente a ningún lado esto y lo que finalmente resultaba eran poemas con todo el trabajo que me costara fue lo que también encontré que podía expresar mejor lo que yo quería decir de una manera más directa y más profunda que a través de la de la narrativa y de los autores que descubriste en el taller en aquella época citaste algunos hablaste de Baudelaire de Balarme de Claude de Rilke estos autores continúan incólumes para ti vaya forman parte de tus referentes poéticos de primer orden esos que mencionaste sí sí cómo no además no recuerdo que Arriola nos hubiera recomendado nunca nada que no valiera la pena nos decía también lean Alfonso Reyes lean Ortega y Gasset que son verdaderamente una delicia poder leer ensayos en una prosa tan fantástica ese es mi pleito también con la academia actual sobre todo en las escuelas de letras que están dando al traste con la buena escritura del ensayo forzando tanto esta cosa académica tan desangelada tan desabrida que ya nadie se acuerda de lo que era puede leer lo que sea de Reyes de de Ortega y Gasset otros libros algo que también recomendaba Arriola aunque no era esto no era un ensayo literario el otoño de la edad media de Oysenheim que es es maravilloso como escribían de bien hace un siglo o leer la rama dorada de Fraser son ensayos sobre antropología y que prosa que bárbaro entonces eso es también pero ahí fue muy formativo este seguir las recomendaciones de lecturas que nos da el maestro el taller muy bien y ya para concluir Elsa a la luz de tu paso por el taller de Juan José Reola y de tu decisión de estudiar filosofía y no ciencias científicas ¿cómo viviste y asumiste los sucesos de 1968 y en qué medida estos sucesos catalizaron digamos pensamiento o afianzaron tu decisión de continuar en las humanidades mira ya para el 68 aunque no había acabado la carrera me había casado tenía una bebita entonces para mí fue un año dedicado a cuidar una bebita participé mínimamente en en el movimiento pero la verdad a mí no me trajo ninguna sorpresa yo esperaba que algo así pudiera haber pasado fue tremendo y lo que sí vi es que produjo un cambio muy profundo en la juventud en México esto a pesar de lo doloroso que fue a pesar de que no están resueltas las demandas del movimiento desde entonces que había desde entonces dio la posibilidad de que todo el mundo abriera mucho su conciencia hacia una lucha que puede llevarse a cabo en niveles muy distintos en aquella época pues lo más decente habría sido irse a una guerrilla si hubiera uno encontrado un líder digno de seguirse porque no no había como otras opciones entonces sí marcó muchísimo a toda mi generación y en la facultad de filosofía también fue tremendo ver pues no murió nadie de mis compañeros en Tlatelolco pero hubo encarcelados exiliados se destrozó tremendamente la continuidad de los estudios en muchos otros compañeros también fue pues algo muy muy difícil que sin embargo yo creo que de algún modo van juntas estas cosas a veces en medio de lo más difícil se gestan cosas que van a ser muy importantes tal vez porque lo ponen a uno en el límite y eso remueve desde luego internamente tantas cosas que obligan a que uno dé una respuesta que quizá ni siquiera debería pensar algo más radical en todos sentidos también en el de la creatividad desde luego pues y ya para concluir también cómo ha sobrellevado estos días de incierto o alargado o indeterminado ya no sabemos qué confinamiento mira yo vivo confinada hace tantos años que en ese sentido no me es ningún cambio así muy radical lo que siento mucho es tantas muertes tantas pérdidas por el lado del encierro pues no me no me representa mayor cambio y si ha sido muy productivo para mí estoy terminando varios libros de ensayo uno de poemas porque bueno tampoco hay mucho a dónde ir de hecho sólo salía cuando había algún compromiso literario sobre todo pero pues yo lo que quisiera decir es que ojalá todo el mundo le trate de hallar el lado amar lo improductivo a esto y en vez de deprimirse pues que se pongan a leer o quienes escriban a escribir a revisar cosas en fin pueden hacerse muchas cosas y recordar que pues no hay mal que por bien no venga como dice el dicho gracias Elsa por tu tiempo y por tus palabras en esta hora de reflexión sobre tu paso por el taller de Juan José Reola yo también agradezco a quienes nos han escuchado en estos 60 minutos y cedo la palabra a Cultura Jalisco nada más antes quiero yo darles a todos las gracias y mandar un saludo a quienes nos han estado siguiendo muchas gracias a ti al gobierno de Jalisco Orso a Gustavo y a ti Jorge por este diálogo y la presentación maestra muchísimas gracias muchísimas gracias Jorge y bueno pues se nos termina el tiempo y me resta nada más invitarlos porque Jorge hoy mismo nos acompaña a las 6 de la tarde con el cierre del taller que estuvo impartiendo de poesía entonces pues ojalá nos puedan acompañar también y tendremos actividades el día de mañana también revisando lo de este programa de los presentes que fueron talleres de escritura creativa en línea mañana Brenda Ríos y Mario Heredia nos comparten su experiencia en el taller de ensayo y de cuento entonces bueno pues estamos aquí y Orso muchísimas gracias estaremos también transmitiendo algunas cosas desde la casa taller Juan José Arreola gracias a todos los que nos acompañaron gracias a todos los que nos acompañaron gracias a todos los que nos acompañaron gracias a todos